para conocer este espacio que se llama Espacio Mujica y que está trabajando con niños y para los niños. Es un espacio que originalmente fue pensado para darle alguna asistencia a muchos niños, incluso, por ejemplo, para apoyar en actividades escolares. Y también fue surgiendo la idea de ofrecer una merienda. ¿Qué ha ocurrido en este tiempo de pandemia? Bueno, ha crecido mucho el número de chicos que están recibiendo esta merienda. Ya no van al lugar, pero sí retiran esa merienda. Vamos a conocer esta historia. El Espacio Mujica atiende a más de 200 chicos todos los sábados. Sí, estamos recolectando todas las donaciones que puedan servir como alimentos para la merienda. Pueden ser facturas, tortas fritas, panes, bueno, cualquier cosa que pueda servir para acompañar el té, el chocolate caliente. ¿Cuántos chicos son los que habrán espacio todos los sábados? Entre 195 y 200 chicos. Es alrededor de 65 familias que participaban del espacio y algunas que se sumaron ahora en este último tiempo. Y que además de, por ejemplo, recibir una merienda, también ustedes dan clases de apoyo, juegan, hacen un montón de actividades. Claro, cuando estábamos en la normalidad, en realidad, teníamos clases de apoyo. También los sábados se daban actividades lúdicas, de juegos con temáticas. Y también teníamos algunas actividades de taller de cuentos, después taller de bicis, que eran esporádicos. También taller de construcción en barro. Diferentes actividades que estábamos dando para los diferentes chicos que participan, que son cercanos, son alrededor de 70 chicos. Pero bueno, con todo esto de la pandemia se sumó un montón de gente que estaba en una situación difícil, necesitaba... ¿Ustedes notan que ante la situación complicada que vive mucha gente, más chicos se sumaron con necesidades que antes por ahí no? No, sí, eso te lo puedo asegurar. La normalidad, nosotros los sábados damos merienda para alrededor de 50, 70 chicos. Cuando empezó la pandemia, primero empezamos con 100 chicos, aumentó. Al tercer sábado teníamos 115, al cuarto teníamos 150 y ahora estamos con 200 chicos. ¿Cómo planean ir desarrollando, por lo menos en las próximas semanas, esto, teniendo en cuenta que no sé si se va a poder, digamos, dentro del mismo espacio, tener a todos los chicos? Nosotros no estamos con todos los chicos dentro del espacio. Desde a mitad del aislamiento obligatorio lo que hicimos fue armar un protocolo y entonces tenemos un cronograma de horarios y ciertas familias vienen según el horario que les corresponde. Por ejemplo, a las dos y media le toca a tres familias, dos y cuarenta y cinco, a tres familias más y bueno, se turnan y tomamos todas las medidas correspondientes. ¿Cuánta gente trabaja en un espacio? Y somos alrededor de 15 personas que trabajan todos los fines de semana. Por ejemplo, a partir del miércoles nosotros ya estamos trabajando, cocinando, limpiando las botellas, algunos compañeros van a acomodar el conocimiento, preparar la leche y después todo lo que tiene que ver con recolectar alrededor de toda la ciudad. Bueno, en eso estamos entonces. ¿A qué número tiene que llamar la gente para, por ahí, dar una mano con lo que sea, cosas dulces, para la merienda? Mi número, mi nombre es Luciana, mi número de teléfono es 2974-136-631 y el de mi compañera Sabrina es 2974-20-9297. Gracias.